Es importante que exista esta definición, en Guanajuato no existe, en la Federación tampoco existe, en la Ley General de Desaparición de Personas, en la Ley Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas no contempla esta definición y eso permite que no se haga una adecuada clasificación cuando se encuentran este tipo de lugares donde desafortunadamente hay personas muertas que están ahí. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un exhorto al Congreso de la Unión para que la Ley General de Búsqueda de Personas Desaparecidas contemple este término de cosas clandestinas y describa en qué consiste para que los congresos de los estados podamos legislar y tengamos una definición homologada y en consecuencia las fiscalías puedan hacer mejor su trabajo. El trabajo de decir que este tema se abre y se da a conocer y que los familiares se empiezan a agrupar y empiezan a apoyarse unos con otros para la búsqueda de sus seres queridos, hay avances en ese sentido, hay personas que han sido localizadas, hay en este momento un titular de una comisión de búsqueda, estamos por nombrar un titular de una comisión de víctimas, es decir, hemos avanzado. En este sentido, yo lo acabo de mencionar, nosotros hemos hecho la parte que nos toca en el ámbito legislativo, no bajamos la guardia, seguimos atentos a qué más tenemos que atender para abonar a este tema, la coordinación sigue siendo fundamental principalmente en los delitos del fuero federal, que son los que dejan esta ola de violencia o de homicidios que desafortunadamente todavía seguimos viendo y yo considero que se está haciendo ese trabajo de coordinación con estas autoridades federales y por supuesto con la autoridad estatal de la mano con los municipios. No podemos bajar la guardia, no podemos decir que esto está resuelto, todo lo contrario, hay un gran reto por delante en el que tenemos que sumarnos todos, incluidos por supuesto también la sociedad en la parte que le corresponde. ¿Pero qué faltaría? Porque lamentablemente no es una ciudad, si fuera una ciudad dirías a lo mejor es León, es Irapuato, pero es prácticamente todo el estado. Tan solo ayer atacaron a una mujer policía en un autobús en Celaya, atacan a policías en Moroleón, atacan a policías en Irapuato. ¿Qué está faltando aquí? Coordinación entre las autoridades y dar pasos fuertes y contundentes para ir buscando el recuperar esta paz y esta tranquilidad que todos estamos anhelando. ¿Se debe revisar la estrategia, Lola? Todos tenemos que volver a poner la parte que nos toca. A mí me parece que se está haciendo un trabajo muy fuerte en este sentido por parte de las autoridades del Estado y la federación también a través de la Guardia Nacional está participando en ello. Entonces, esperemos que esta situación pueda cambiar en el corto plazo y sigamos sin bajar la guardia. ¿Pero la estrategia debe ser revisada, Lola? Digo, porque lamentablemente desde finales de Marques y todo lo que va Diego Sinue ha ido empeorando, empeorando, empeorando. No, es un momento. Este tema, esta problemática nos viene afectando en los últimos años. Tenemos que partir de ese reconocimiento. Y en el otro tema, pues vamos a buscar los mecanismos para que el Estado tenga los recursos que permita reactivar la economía con mayor fuerza ante los lamentables recortes federales. Y digo lamentables porque si Guanajuato es uno de los estados que más le aporta a la economía de este país, en consecuencia debieran regresar los recursos en la misma proporción. Y estaremos haciendo las valoraciones que en su momento nos pongan sobre la mesa, en el caso particular de la posibilidad de más financiamiento. Lo que sí te puedo decir es que Guanajuato tiene finanzas sanas. Con todo y la solicitud de endeudamiento que se hizo para este año, nosotros seguimos estando bien calificados. O sea, no se descartaría esa ampliación. No, porque las finanzas de Guanajuato son sanas y porque la deuda no es mala cuando es bien invertida. Y principalmente en estos momentos que necesitamos mantener el dinamismo económico en el Estado.